Desde la sanción de la ordenanza para la construcción de la empresa con todas las restricciones que correspondían, que solamente se aprueba la primera etapa, luego de la denuncia fuimos siguiendo paso a paso cada uno de los procesos de la justicia hasta que llegó al Tribunal Superior de Justicia. En una etapa de este juicio tuvimos que parar la empresa que no construyera y hoy por hoy, ya en un dictamen definitivo, o al menos por ahora, nos está diciendo la justicia que debemos continuar con la etapa de construcción. El Tribunal Superior de Justicia revocó la medida cautelar que frenó por 60 días la construcción de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas. El Intendente Daniel Arzani aseguró que esta semana podrían retomar la obra. Todos los que vivimos en esta comunidad debemos tener la seguridad que se hacen las cosas bien. Para eso es eminente que debemos seguir trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente con la de Ciencias Naturales, que es el área que corresponde, y tratar de hacer el convenio de una vez por todas y empezar a trabajar con los órganos de contralor que corresponden. Yo creo en la justicia y también creo en los órganos de contralor porque vivimos todos en esta provincia y somos parte de la misma. O sea que sabemos que lo que hoy estamos autorizando es la construcción y para la segunda etapa, que sería la de ejecución, de que la empresa ya empiece a funcionar como tal, deberán cumplimentar cada uno de los requisitos que pida la gente de medio ambiente de la provincia. El Intendente de Malvinas Argentinas afirmó que la instalación de la planta Monsanto significa muchas fuentes de trabajo para las personas de la localidad. Creo que lo que nosotros, no creo, estoy seguro, lo que nosotros buscamos es realmente fuente de trabajos dignos, que nos dé la posibilidad de crecer con un trabajo permanente, que las familias puedan programar su vida de otra manera. No es lo mismo un trabajo irregular a donde la familia hoy lo tiene y mañana no, y esto no se puede programar con sus hijos. Luego la de BIMBO nos va a permitir tener más de mil puestos de trabajo que nos va a ayudar a cambiar la vida. Gracias por ver el video.